Ahora vamos a comenzar el tiempo de cuaresma, nos está abriendo el jarrazón de Chiniche, también para todos los cristianos católicos. Nos está viniendo juntos, hay un cruz de Chiniche, pero más bien es aquí está comprometernos para vivir la temporada de cuaresma en la presencia de Dios. En cuaresma es nuestra papia de una, nuestra papia de compartir con otra. Y cuaresma es una temporada con nuestra papia de ingeos, haciendo todo esto que no, nuestra vida de una austeridad. De un momento, no queremos comer solo, la comida, sino también la comida de costa, con nuestra gusto, así. Nos está poniendo un bando para nos sacar más tiempo, especialmente para meditar, meditar especialmente con la pañación del Señor, y buscar momentos para oración y meditación. El cuaresma está invitándonos también para compartir con otros, caridad, siempre, la manera de avisar, aquí está el arsenal de picafe de nosotros, nos llama para compartir, porque tenemos necesidad, de hecho, tenemos que organizar un limón para el cuaresma, para cualquier dul. Pero el cuaresma nos costa más, costa de tecnología, pero también, de la misma manera, vivir en la presencia de Dios, y vivir tirando el valor más alto. La comunidad está sufriendo, delincuencia, la suerte baja, pero también tiene problemas, con esta situación. Ahora, no hay oportunidad, ahora mucho no hay oportunidad, todos buscan manera para realizar su vida, la vida, y vivir en la vida. Y nos presentamos, nos escuchamos, todos los medios de nosotros, nos escuchamos mensajes para la comunidad, iglesia, iglesia, casa y familia, escuelas. También, social media, todos los medios de comunicación, transmiten los social media. Además, como prensa, nos tenemos que ir a tirar un mensaje, de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de valor, para la generación nueva, para que nos acompañe. ¡Gracias!